K-K-K-K-M-B on the beat Levanto la voz por todo el afligido Levanto la voz por todo el oprimido Levanto la voz por esos que han sufrido Como ellos no hablan, entonces hablo yo Por ellos hablo yo Por ellos hablo yo Por ellos hablo yo Por ellos hablo yo Y eso lo haría Dios Hablo por esos que ninguno escucha Hablo por esos que ninguno apoya en su lucha Levanto mi voz por esos que ignoran Y decido orar por los vagabundos que no oran Quien relata del dolor sobre la muerte en la calle La película conlleva sus detalles Mani no te desmayes Perseverizalo aunque esto oscura el valle Si te hablo el diablo dile que se calle Cristo me llamó para siempre ser solidario Con la gente rechazada, los del barrio De enemigo el diablo Pero tengo a Dios como mi aliado Y hace lucir pequeño a mi adversario Le digo al afligido Dios hará más de lo que hizo conmigo No te rinda y levántate del piso Dicen los jefones a toda esta gente Que se pongan los jefones Y derrumban las murallas que se oponen Levanto la voz por todo el afligido Levanto la voz por todo el oprimido Levanto la voz por esos que han sufrido Como ellos no hablan Entonces hablo yo Por ello 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 hablo yo Eso lo haría Dios Se derroca para on Damos muerte a Jezabel Damos guerra a todo tipo De injusticia, de querer y hacer El acoso del pobre Y del menesteroso Dios libra a mi nación Que no tiene voz Mucho menos goce Levanto la voz por los niños Que sufren violencia Y están en lugares oscuros Es tiempo que el pueblo de Dios Se levante en guerra Para que deshagan los nudos Que desperten los mudos Depresionen los rudos Rompiendo el silencio Llamados a juicios Y acaben murmullos Pues esto se desierta Somos egoístas El camino a una muerte lenta Levanta tu tienda Mi voz se lo ofrenda Hagamos como Elías Con su voz Que el fuego de Dios descienda Danos autoridad Para no abusar De nuestro gobierno Todos somos líderes Deja dominar Nuestro ser interno Y nuestro cuaderno Llevarlo o hacerlo No ser un cristiano Más que por calentar Banca pa'l infierno Levanto la voz Por todo el afligido Levanto la voz Por todo el oprimido Levanto la voz Por esos que han sufrido Como ellos no hablan Entonces hablo yo Por ello hablo yo Por ello hablo yo Por ello hablo yo Por ello hablo yo Eso lo haría Dios Oye papi Este es el EMC Excelente MC Gabriel Rodríguez Directamente desde Puerto Rico Junto a GFone México y Puerto Rico En la casa papi No hay muralla que no se pare ¿Ok? Levanto la voz Levanto la voz por todo el afligido Levanto la voz por todo el oprimido Levanto la voz por esos que han sufrido Como ellos no hablan Entonces hablo yo Por ello hablo yo Por ello hablo yo Por ello hablo yo Por ello hablo yo Hasta la 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 Chao Levanto la voz por este Harga Siento Agreght Siento